¡Suscríbete! 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 Esto me costó bastante, pero es bailar Bailar como gorila ¿Como gorila? Sí, tienes que sacar el trasero como gorila Haciendo eso, me aseguras que ficho a Cristiano Ronaldo A mí me ha funcionado A ver, quiero ver, pero sacar el trasero como dinosaurio Como Sterling Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Como los gorilas Uh, 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 uh Y solo caminamos Tan, 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 tan ¿Me prometes que ahora voy a tener a Cristiano? Te lo prometo ¿No estás haciendo la burla de mí? Pues la verdad, yo he hecho esto y me ha funcionado Pues vamos a darle Paren, paren, paren Antes de intentar fichar a Cristiano, te quiero preguntar algo Dímelo, papi ¿Te encanta el fútbol? Amo el fútbol ¿A ustedes les encanta? Dicen que sí Si les encanta el fútbol Si a vos también te encanta Imagino que todos ya tienen la aplicación OneFootball ¿Tú ya tienes? La tengo, crack Papieto igual la tiene porque yo amo el fútbol Puedes recibir todas, pero todas las noticias de tu club favorito y también de tu selección Para, para, papieto También de tu futbolista favorito También puedes enterrarte de todo el mundo De los rumores, los fichajes que están pasando en el mundo Del fútbol, como por ejemplo Te traigo una noticia calientita Mira esto de Dios, Haaland o nada El Barcelona se queda sin alternativas O sea, hay una noticia de que el Barça quiere sí o sí a Haaland Todo esto te entera solamente gracias a una aplicación OneFootball Papieto no ha descargado la aplicación en App Store ¿Tú? En Play Store Porque en ambos está totalmente gratis Por si acaso, por si acaso El link de la descarga te lo dejo aquí abajo en la descripción Y ojo, es totalmente gratis Solo le pincha al link Y gratis descargas la mejor aplicación del fútbol Bueno cracks, ya estamos aquí en el Dreamleague Soccer A punto de fichar a Cristiano Ronaldo Sí, digo a punto porque sé que hoy lo vamos a fichar Me he comprado, como puedes ver, hay bastantes moneditas Sí, sí, sí Hay más de 14 mil monedas El primer intento quiero darlo yo Ya Oye, mira, Mems es de pie Buen jugador, pero quiero a Cristiano Ojeador, legendario, por favor Ya te puedes, por último sitio Cristiano Ya, 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 ya A ver, a ver Tres intents voy a tener Tres intents voy a tener Ojeador, legendario y No me lo creo Tampoco yo creo Madre mía, no me lo creo Mi último intento Mi último intento Luego de Dios continúa Y Cristiano Cristiano El Dreamleague Soccer me odia mucho No, 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 no Bueno, bueno Ahora chica al más favorite A ver El que tiene a Ronaldo Mira, mira Vale, vale Mira, en el primer intento Vamos Cristiano No, no, vale, vale Descartalo Ya, mira En el segundo intento Craft, por favor Dame a Ronaldito Por favor Por favor Legendario Y No Es Lewis, ¿por qué? Vamos, vamos, tercer intento Último, a ver, a ver, por favor, Ronaldo Por favor, Ronaldo A ver, vamos a intentar fichar otra vez a Cristiano Dame tu bendición, por favor La bendición Por favor, que te vaya bien, Ronaldito Ahora sí Ahora sí, vamos Primer intento de la segunda vuelta Nada Nada, segundo Y ya estoy pensando más bien en jugar y que el traspaso se actualice A ver, a ver, segundo Con lo que adoro Pensé, pensé, pensé Yo también pensé, Griezmann, Griezmann Vale, vale, señores, por favor, denme a Cristiano Dreamly Soccer, denme a Cristiano Y me dan No, loco No me lo creo Bueno, bueno, mis amigos Aquí pueden ver que tenemos partidazo final de la Global Challenge Cup Contra el Real Madrid Barcelona versus Real Madrid Qué epicardo Chequense mi alineación A ver, tengo a Zlatan y Bramovic Tengo a Haaland, Coutinho, Neymar De momento todo está bien No quiero hacer algún cambio en especial A ver, a ver, no Estoy enamorado de tu plantilla Todo bien, todo bien, así que Todo ok Vamos a darle Amigos míos, bienvenidos a esta final de la Global Challenge Cup Partidazo entre el Barcelona y el Real Madrid Ahí están los del Barça, mira nada más Bonito, bonito Ahí está Modric Tiene a Benzema Mira nada más Alineación buenísima del Barça, eh Con Pobat, Thiago Alcántara por ahí Messi Y vamos a ver ahora el Real Madrid Casemiro Benzema, Modric Benzema, Modric Benzema, Modric Benzema, Modric Amigos, tiene un equipazo el Real Madrid Va a ser un partido muy complicado, así Vamos a dar Tengo miedo ¿Qué te parece si primer tiempo juego yo, segundo tiempo vos? Me parece grave, me parece Vale, vale Buena, buena, buena Excelente, Erwin Haaland Vamos Haaland Vamos Haaland A ver, a ver, a ver No, ya loco ¿Qué le ha pasado a Ibrahimovic? Ay, ajá Buena, buena, por favor, recupera esa, debe ser a dos goles, por si acaso Un gol, un gol, un gol, un gol Pero y el gol del descuento más aparte, son dos, loco Vale, 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 lo tiene ahí Haaland Uy, vale, vale, vale Atajón, atajón del portero, Coutinho saca el corner Haaland Uy, la jirafa, loco Vale, vale, vale Se ha tonteado Courtois Y mira, Coutinho Coutinho, loco Que en la vida real se fue a la Premier, pero en mi Dreamly Soccer sigue aquí presente, señores Oye, se ha tonteado Courtois Es Courtois, ¿no? Sí, sí, mira Neymar saca el centro feo Courtois despeja y Coutinho ahí aparece Vamos por el primero Vale, vale, vale Lo tiene ahí Erwin Braut Haaland Uy, qué pasa Madre mía Direct, direct, direct No, no, para, para Tranquilo, suavecito Pero no me ha dado Directo, loco Te está diciendo, por favor No me ha dado, no me ha dado No me ha dado, no me ha dado Joder Vale, primer tiempo termina, señores Vamos ganando 1-0 hasta la final Vamos a ver qué es lo que puede hacer E-Dios Quién sabe Ahí sí no te puedo decir nada Vas a ver cómo juega un pro player Vamos, vamos Sí, 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 sí Me han dado Me han dado 100.000 dos me han dado Uff Pero lo he echado a perder Uff Mira, gol de afuera, loco Sí, mira Uy Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ya te ves un gol Corner Mira, mira, mira este corner, lo colazo Mira, para cosas de verdad Coutinho Saca el corner Vale, vale, vale Es que es muy bueno, corta, loco Vale, vale Todas me las para, algo es algo Ahora sí, te las para todas Es que me quedo muy emocionado, loco ¡ROSO! Es que loco está, este man, este portero está mal Y saca lo más fuerte ¡Ellen Brown, jala! ¡Qué linda! ¡Pucha, Sandro! Listo Coutinho, Coutinho, loco, coutinho ¿De afuera? ¿De afuera? ¿Cómo quieres? ¡Ah! ¡No te la creo! ¡No te la creo, loco, esa! ¡No te la creo, man! ¡En serio! Esto ya es demasiado Y se acaba ¡No! ¡Se acabó! Tranquilo, tranquilo Lo importante es que el Barça Mira, mira Campeón, señores Aunque hubiese gustado más que Cristiano también esté ahí, ¿no? ¡Sí! Ahí está, señor, salzando la copa El Barça, Lona Vamos Es bellísimo Bueno, cracks Nos vamos ahora mismo a traspaso para fichar a otro jugador No hay Ronaldo No hay Ronaldo Pero sí hay las ganas de ficharlo Sí hay el dinero, loco A ver, por favor Ojeador Vamos ¡No! Pacayoc, vale Descardamos No te preocupes, no te preocupes Vamos a seguir intentando Porque he cantado Ave María Pero no me toca También he bailado el Valle del Gorilla Que más he hecho Con esas dos cosas Ficho a Cristiano Yo, yo, esto he hecho Eso he hecho Pero no entiendo por qué no ¿Por qué no me sale Cristiano? Es que el juego creo que te odia A ver, he bailado, he cantado todo Pero Cristiano Y mira Mira ¿Qué está pasando? A ver ¿Por qué? No sé, loco ¿Por qué? A ver, mira ¡Nada! Pero ni siquiera una traspas dorada Nada No lo sé Tú dime Te toca a jugadores chavos Te han dicho a vos igual Eeeh Entrador raro Sí, a ver, a ver ¡Peor todavía! Peor aún, loco Peor Por favor Y ahora, ¿qué vamos a hacer? A ver Vamos, pagamos Pagamos, por favor Munier Pero ni siquiera Esto fue de media alta Mira, apreta vos ¿Vamos a hacer una apreta? Sé que tú tienes la suerte Ya, loco Mira, mira, mira Sé que tienes la suerte Uy, casi ya, ya Al menos Edison Ya, Edison Edison, Edison Baja, sí, sí Intento, intento Mira, loco Por favor, otro dorado Otro dorado Edios lo va a lograr ¡Uuuh! Estamos cerca Algo me dice que estamos cerca Hay, hay, hay 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 Estamos cerca No Estamos, estamos lejos Estamos lejos A ver, papiazo Lo va a intentar Por favor Por favor Wabi Saka juega en el Manchester United Ya estamos Nos estamos acercando Como que nos estén vinculados Nos estamos acercando Vamos, te toca Ya, mira, loco Mira Por favor, loco Por favor, por favor Por favor Otra vez Otro de las premias Alisson, ahora Nos estamos acercando De a poquito Sí, dale, dale Vamos, por favor Cristiano Nos estamos alejando Pero, pero Portugués Portugués Los dos portugués Listo Estamos cerca Dale, dale Yo, yo Estamos cerca Ya, yo, loco Mira, mira Vamos, rogados Por favor Creo que no nos va a tocar Amigos, creo que no estoy fichando a Cristiano Porque tengo muchos jugadores Sí Y voy a tener que eliminar Mira, me tengo varios Ya, mira Yo, por empezar Yo quiero eliminar a alguien Eso ¿Puedo eliminar a alguien? Elimina a alguien Ya, donde está Messi Ah, aquí está ¿Qué? No, 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 no Mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, mentira De esta lado Este, este, este No me gusta Listo Listo Me toca eliminar Voy a eliminar a Skriniar Chao Ya, yo voy a eliminar a alguien más De Embele Porque no llegamos en el Barça Pero, sigue en el Barça Sí, sigue, sigue Voy a eliminar a uno que no sirve ¿Quiere que elimine a este? Eliminar, ¿quién será? Mira, mira Listo, loco Ni su madre le conoce Tranquilo, hombre Tranquilo Tranquilo, hombre Y ahora creo que en la cadena Estábamos ahí como que cerca Por favor Portugués Pero igual Amigos Ya prácticamente nos quedan dos intentos más A ver Y Sí No se la creo, loco Yo te he dicho Yo te he dicho, loco Yo te he dicho Ronaldo, loco Ronaldo Hay un problema ¿Qué? No tengo más monedas para comprarlo Por un demonio lo que faltaba Hay que descartarlo No, no, no No te imaginas que lo descarten Ya Vamos a aplicarla Vamos a aplicarla Se está ahí Cristiano Ya Vamos a comprar moneditas Vamos a comprar Algo básico Este es este básico Ya Vamos a pagar un poquito Por favor Listo Y, y Ronaldo el bicho Loco Amigos Espera, espera Que aparezca, que aparezca Vamos Vamos Cristianito De verdad Perdón, perdón, perdón De verdad Lastimado El baile y el canto Sí funciona Puede ser, sí Puede ser, no Puede ser, sí Ahora lo que vamos a hacer Es jugar partido Contra el Inter de Milán Pero ponen al bicho Que partida Nos vamos a equipo Y Vamos a sacar A Ibrahimovic A Ibrahimovic Y ahí para que el bicho Pues juegue con una dupla Con Haaland A Messi vamos a llevarlo Por este lado Y por ahí mi cuna Güerito Para darle un homenaje ¿No? Por ese lado ¿Te parece? Sí, dale, dale Me parece Vamos a darle Amigos míos Ahí va ingresando Los equipos al terreno de juego Primer tiempo juega Papietto Segundo tiempo juega Edios Ya, haremos lo que hemos hecho En mi canal Gol con Cristiano Y el que no Baila Vale El que hace más gol Con Cristiano Gana el reto Y el que pierda Pues va a tener que bailar Ahí está la alineación De el Barça Te he dicho yo Tiene el Cristianito De afuera De afuera Tranquilo, tranquilo Es gol, es gol ¡Eh! Buen portero Ha sido un shoot De primera Uf, señores Buena, Hala Listo Vale Ok Ok No Igual que yo loco Composte Y vamos a ver Qué es lo que hace Nuestro amigo Edios Vas a ver Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Señores Se nos termina en jugada Se nos termina en gol No Tranquilo, tranquilo Tranquilo Mira, mira Uf, mira Tranquilo, loco Tranquilo ¿De la que nos estamos salvando? Calmate, calmate Ya, aunque lesiona Que patee Ya, mira Puedo hacer un gol Dale Te lo pido Te lo pido Fuera ¡Poste! ¡Poste! ¿Por qué? Final del partido Mis amigos Como pueden ver Ronaldo está lesionado Lo dejaremos Aún así lo vamos a dejar jugar Pero vamos a meter a Zlatan En reemplazo de Haaland Por ahí Coutinho En reemplazo de Agüero Y que juegue el Mosquito En reemplazo de Neymar ¿Vale? ¿Puedo hacer una cosa? Quiero ver una cosa ¿Qué cambios? ¿Qué te parece si hicimos esto así? Así ¿Qué te parece? Messi para que sea adelante Perfecto Perfecto, señores Ahí están los cambios Vamos, amigos Va a patear el número 11 El Mosquito Ousmane Dembélé Fuera, loco ¡Vámonos! Primer gol Yo tengo miedo, loco Ya, ya Ataco este ataco Ya, dale, dale, dale Don ¿Me puedes ir a Zlatan? Mira Por favor ¡Ay! ¿Cómo casi? Casi, casi, casi Messi Tengo miedo, loco Yo tengo miedo Al mismo lado Al mismo la voy a dar ¡No! ¡Vota, agotate! Aquí te pasa Siempre me ha tapado Siempre me ha tapado Vamos a taparle ¡Afue, afuera! Vale, vale Bien, bien, bien El bicho Lesionado Hace una paneca ¿Seguro? Sí Panequita ¡Pero! ¡Pero cómo va a hacer eso, loco! ¡Tapa, tapa, tapa! Este surdo es ¿A qué va a dar? ¡No! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Oye, ¿qué has hecho con Ronaldo? Perdón, perdón Así no va a hacer Ya, 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 ya ¡Ven, va, va, va! Tapalo, tapalo Mira, mira Este es derecho Calanoglu Mira, vamos a ver Por favor, Calanoglu ¡Bien, bien! ¡Que lo dije, loco! ¡Que lo dije! ¡Bien! ¡Paneca! ¡Sobie, sobie, sobie! ¡Ya! Mira, mira, mira ¡Vale, loco! Así no fue el Ronaldo No ha hecho dos colos para el bicho Lo ha fallado penalti Cristiano Por mi culpa Pero ahí, pues, el Barcelona, señores Gana esta final Y ahí, sacaron una campeona Mira nada más, señores El Barça campeón También quiero vivir ese hermoso sueño Don Bull De verdad, crack Estoy muy contento Por tener este fichaje Aunque está lesionado Lo vamos a curar Curar, curar De una vez Curadito Al 100% Y ojo Cristiano va a ser Mi capitán Mi patrón de penalti Lanzamiento de faltas Está bien Messi Está bien Messi Pero de verdad Muy feliz de tener a Cristiano Otra vez en mi equipo ¡Sí! Antes de que me despida Mi amigo de Dios Te quiero agradecer Porque de verdad Ese canto de Ave María Y ese baile Me ha hecho fichar a Cristiano Para todos ustedes Que quieren fichar a Ronaldo Ya saben El Ave María Y el baile del gorila Porque me funcionó Te funcionó Así es Te puede funcionar Así que si quieres fichar a Cristiano O tal vez también quieren fichar a Messi O a Neymar Voy a buscar yo otros bailes ya Otro baile para Messi Para Messi Y otro baile para Neymar Pero para Messi Puede ser una cumbia ¿no? También, también Bueno mis amigos Nosotros os pedimos Hasta un próximo vídeo Recuerden portarse muy bien Y obviamente Suscribirse al canal de EDIOS Que está aquí abajo En la descripción de este vídeo Para que vean más gameplays Del Dreamleague Soccer Modo carrera Bromas de que hace, etc Con nosotros será Hasta un próximo vídeo ¡Chau cracks!